Palabras sobre la mesa, luchando contra los objetos, sobre el mantel y el lenguaje que soportan la sospecha de las cosas atrapadas. Esos son los primeros versos del poema que lleva por título Entre el tiempo y el mantel, que escribió el periodista del diario El Líder Rafael Sarmiento en el año 2005. Su creación participó en un concurso literario en Buenos Aires en el marco de la feria del libro de la ciudad moreno que se desarrolla esta semana, obteniendo el segundo lugar en poesía internacional. Supe que habían participantes de varios países hispanoamericanos, de España, de El Salvador, Guatemala, Colombia, Venezuela, Uruguay, por supuesto también de Chile. Y con sorpresa recibí un día atrás un correo electrónico del director de la feria del libro de moreno, donde me anunciaban que tenía un, para mí, muy valioso segundo lugar de poesía. Y con mi poema Entre el tiempo y el mantel. Pero las incursiones literarias de Rafael Sarmiento no son nuevas. Escribe desde niño y ya hace años se editó en Valparaíso su primer libro, La Depresión. Mi primer libro que digamos que edité como tal se llama La Depresión, escrito de la muerte y el hastío. Un tema típico más o menos de los 20 años que uno se plantea, con la editorial La Cáfila de Valparaíso, una editorial independiente que además yo apoyé un poco e hicimos una colección de libros. Después escribí un libro que se llama, que es La Depresión 2, que es como la segunda parte un poco del otro y se hizo como más bien una autoedición y se ha ido distribuyendo de mano en mano. Este reconocimiento internacional lo incentiva a seguir incursionando la literatura, pasión que vuelca en su trabajo cada jornada en el diario El Líder, donde reportea noticias policiales. Y además edita la sección Súbete a la Micro, que ofrece panoramas culturales. Y también de promoción, difusión de artistas y de proyectos artísticos y culturales y también de identidad local, porque es lo que interesa, que es algo que, no sé, porque un poco para ayudar a esta red que existe cultural en la zona y me parece que en esa línea voy bien. Feliz aún con el segundo lugar obtenido en este concurso de poesía extranjera, Rafael Sarmiento deberá mirar el premio a la distancia, ya que a razones de estudio y trabajo le han impedido ir a Buenos Aires a recibirlo, cosa que espera realizar más adelante.